Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. ¡Mira quién llegó! Janet Arceo. ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El programa sensacional! Janet Arceo y la mujer actual. ¡Bienvenidos todos! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Es viernes! ¡Qué rico! Agosto se va. Ya yo digo que se fue porque nada más nos queda hoy y mañana. Hoy es viernes de quincena. Inhalen y exhalen. Vayan por la vida a gusto. Si quieren disfrutar una plática de dos amigas que hacía mucho que no se veían, pero que ahora se reencontraron. Y fíjate que el pretexto fue un disco. O sea, estoy feliz porque Yuri estará con nosotros para arrancar una mañana diferente. Su nuevo tema, una mentira más, está increíble. Hablaremos de eso y mucho más. Quédense conmigo. También tendré a Pablo Ortiz Monasterio, experto en seguridad. Él va a hablar de la seguridad de las mujeres. En tecnología, Luis G y G. También tendré a mis amigos, mis queridos amigos del grupo Emanuel. Diremos Arriba Corazones con Rafael Perrin. Carmelina, aquí empezamos. Ya sé que fui yo quien te pidió que nos volviéramos a hablar, pero te necesito. No sé bien por qué y cómo pasó, pero mi conciencia ya se volvió de tu equipo. El día que se lanzó esta canción y que fue el gran estreno, la mujer actual estuvo ahí pegadita a ellas. Pero claro, cuando hablo de ellas, hablo de Yuri, mi amada Yuri, mi güera preciosa que quiero desde hace tantos años. Y de Natalia Jiménez. Gracias, Yuri, por estar en La Mujer Actual el día de hoy. Al contrario, Janet. Siempre tenía yo muchas ganas de ir, pero por X, de venir, pero por X o por Y, como yo vendo tamales, pozole, mole. Man, siempre mi agenda está llena, de veras, se los digo de corazón a ustedes que me siguen en las redes. La gente me dice, Yuri, ¿de dónde sale tanta energía? Pues es que desde que nací ya salí con un chile toreado, mana. Agradezco mucho a tu madre que te haya hecho así, a tu padre. Le pusieron todo. Sí, mi mamá estaba cañona, ¿verdad, amiga? Hombre, yo que tuve el gusto de vivir la intensidad de mamá Yuri. Bueno, oye, amiga mía, creo que estás en un momento precioso de tu carrera. Mira, siempre estás en el mejor momento porque tú lo haces. Sí, eso es verdad. Tú lo provocas. Soy luchona, soy una mujer que siempre me estoy renovando, siempre me estoy perfeccionando, porque yo siento que a veces cuando pasa el tiempo, ya llega un punto que a veces, en los ochenteros sobre todo, dices, ay, ya pa' qué, no hace falta, no se hace falta. Si uno quiere entrar en esas nuevas plataformas, en esas nuevas cosas de, ahora las plataformas digitales, y yo, ¿y eso qué es? ¿Plataformas en los zapatos? Exacto, yo conozco la plataforma de los zapatos, nada más. Entonces digo, oye, para que la gente joven me quiera conocer, pues tengo que cantar con gente joven, en este caso con Natalia Jiménez, que es una mujer guapa, es una mujer que está dentro de las nuevas generaciones. El video está. El video está precioso, está muy bonito, nos quedó bonito. Oye, cuando te escribió Carlos Rivera y lo que puso en Twitter, porque yo te sigo, mana. Ay, gracias, mi vitalita. Sí, mis amigos, soy muy amada. La verdad, soy de esas mujeres que soy muy amada. Ahorita me encontré a Ana Torroja y le digo, mana, dime, dime en mis redes dónde vas a estar para subirlo. Y se queda, pero tía, le digo, pero ¿qué tiene de malo? Soy compañera. Qué bonita. Es que no todas hacen eso. Le dije, pero yo sí, yo soy compañera. Si yo te puedo ayudar y tú me ayudas, hacemos fuerza, y así la gente sabe dónde vamos a estar. ¿Por qué no? Entonces, soy una mujer muy amada, Janet. Eso es verdad. Y fíjate que cuando hablamos de la mujer, tú estás en un lugar muy bonito desde hace muchos años, desde niña. Así es. Alcanzaste el lugar y cada día vas por más porque eres humana, eres linda. Y por eso cobra importancia este tema de una mentira más. Sí. Porque tiene que ver con la realidad de muchas mujeres. ¿Cómo duele esto, Yuri? Terrible. Mira, cuando José Luis Roma, que es el que nos hizo esa canción, que son de la nueva generación de los compositores, escuché la canción y dije, wow, esto es una gran realidad. Ay, pero... ¿Cuántas mujeres dicen, empecé a justificarte, empecé a hacer, o sea, a decir, pues sí, tienes razón, aunque me engañe, dime una mentira más. ¿Cuántas mujeres de baja estima? Tu programa que habla de la mujer, esto va perfecto. Porque yo dije, con este tema, a mí me gusta cantar temas de amor, pero también sé que el desamor, pero esto dije, que con esto yo voy a tener el pretexto de decirle a todas esas mujeres que me están viendo, chicas, salgan de esas relaciones enfermizas, salgan de ese matrimonio que dices, ay, yo soy la catedral y mis capillitas. Hello. Ya no estamos en la época de nuestras abuelitas que nos decían, o que les decían a nuestras abuelitas, usted cállese la boca, mi hijita, y aguántese. Le conviene, decían. Exactamente. Todavía escuché a una comunicadora hace poco diciendo eso, hazte de la vista gorda. No, 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 a ver, ¿en dónde está tu dignidad como mujer? ¿En dónde está el respeto que te debes a ti misma? Mientras no te valores, nadie te valora. Nadie, nadie te va a valorar, corazón. Entonces necesitamos todos los días ir al rescate, a través de tu voz, a través de la mía en el micrófono. Así es. Te voy a cumplir 37 años este programa, mi Yuri. No, sí te creo, y te felicito, Janet, porque ¿sabes qué? Por eso tu programa ha durado todo, ahora sí que durará más. Gracias a Dios. Porque las mujeres necesitamos que alguien nos ayude, que alguien nos aconseje. Gente como nosotras, que somos gente pública, gente que a través de las cámaras nos están viendo miles y miles de mujeres y decirles, tú como conductora, tú como una mujer, que hablas de diferentes temas para la mujer. Con especialistas que fortalecen el carácter. Exactamente. Y yo como artista que dicen, ay, pues como, no, yo también he tenido relaciones así, digo, hello, bye. Ya me entiendes. Pero ahora que lo entiendes. Sí. A veces cuando estás metido en una relación así, dices, es que así es porque a mi mamá así la trataba mi papá. Así es. Porque a mi abuela igual. Entonces es como una cadena. ¿Y quién va a poner alto en esa cadena, mi Yuri? Y si tú no le pones alto, la mamá fue así, tú eres así, tus hijas serán así. Eso. Eso es lo peor. Y tus hijos van a aprender a tratar así a las mujeres. Totalmente. ¿Te fijas la importancia de estos temas? Los patrones. Oye, Yuri, esta canción, bueno, es parte de tu nuevo disco. Así es. Es un sencillo. Ahora ya no se graban tantos discos. Son muy pocos los artistas que graban un disco de 10 canciones, 12 canciones. Hay que meterse al rollo que está ahora de la música, que son sencillos. Sencillos que se ponen en las plataformas digitales a donde usted los puede obtener, a donde usted los puede bajar. En este caso, YouTube, por ejemplo, que está en otras plataformas, que está mi video. Usted pone YouTube, Yuri, una mentira más, Natalia Jiménez, y ahí usted lo va a ver. Entonces, lógicamente, pues tenemos que adaptarlo a lo nuevo, ¿verdad? Para que la gente vea que este video es una belleza, que es una canción fuerte, con dos voces bonitas, porque la verdad, Natalia y yo cantamos bastante bien. No somos las mejores voces de México, pero cantamos bien. Tú eres una de las más bellas voces. Eso es indiscutible. Me amas, me amas, me amas. No lo digo yo, Yuri. Gracias. ¿Has conservado tu voz de una manera que a mí me... Sí, me cuido. Bueno, te cuidas. Me cuido mucho, ¿sabes? Sí, me cuido. Bueno, pues te quedó precioso. Este tema es una belleza. Sí, está muy bien. Y las cachetadas que me meten. ¿Qué tal? Sí, porque fíjate, me metí a la producción del video, y yo le dije al director, ¿puedo decirte algo? ¿Cómo quisieras la historia? Dije, mira, ya las historias están muy choteadas, de que la mujer se queda toda dolorida, y se ve cómo se va con la amante, y la amante hace... Dije, no, eso ya pasó, chulo. Ahorita estamos en otra época, y tenemos que sembrar en las mujeres ese empoderamiento. Eso de decir, tengo que hablar, me tienen que escuchar, yo valgo, y si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Eso es. Como dices tú. Dije, no, yo aquí quiero que no se quede con ninguna de las dos. Cachetada, vámonos, lo descubrimos las dos, se va para la frejada. Y vámonos. Obviamente la amante y yo no nos hacemos amigas, pero no estamos con él. Y tampoco hace falta eso. Digo, tampoco tienes que llegar a ese punto. Tampoco así. Pero oye, qué cachetadas, y si están dadas. A ver, Yuri, porque yo ahí no vi truco, era como para que levantaran al hombre, pero con ayuda, ¿eh? No, espérate, te lo digo. Les voy a contar, les voy a contar, te voy a contar una primicia. Bueno, no una, como si una exclusiva. Cuando estábamos dando las cachetadas, ya Natalia ya le había dado la cachetada, yo estaba haciendo otra toma, ¿verdad? Una toma sola. Y entonces viene el muchacho y le digo, ¿Cómo te fue con Natalia? Y así. Y yo cuando lo vi, dije, ¿qué es eso de...? Y dijo, no, es que sí, sí, me la pegó de a de veras. Y fueron dos, y a la segunda, dice, casi la hebra me sale así. Le digo, no, si se ve que la chica tiene su mano pesada. Me dijo, sí, señora, ¿y qué? ¿Usted me la va a dar igual? Y dije, no, relájate. Lo que pasa es que a lo mejor Natalia no ha actuado nunca. Yo he estado en telenovelas. Las cachetadas que yo le daba a Rafael Sánchez Navarro en volver a empezar eran tuqueadas. Truque, truque, truque. Y me dijo, usted me va a enseñar, señora. Usted no me va a pegar fuerte. No, relájate, mi amor, relájate. Entonces yo le dije, mira, cuando yo te dé la cachetada, mi mano pegue tu piel, automáticamente tú vas a hacer... Y vas a voltear, ¿ok? Vamos a ensayar. Entonces, ok, señora, ok. Y él se voltea. Y así nos parece de adeveras, pero no es de adeveras. Entonces el pobre dijo, ay, señora, muchas... Claro. Si le hubiera usted dicho a Natalia. Y dije, pues no vi a qué hora se la dio a ti. Si no le hubiera dicho a mi amiga y no te la da tan fuerte. Y entonces le digo al productor, al director, señor, ¿quiere otra cachetada? No, esa quedó muy buena, Yuri. Parece de adeveras, dije. De la que se salvó el hombre. Porque yo tengo la mano pesada, quiero que sepa. Bueno. Yo también saco hebras y todo. La jarocha divina que yo adoro. Dile al público del disco en las plataformas. Las plataformas digitales en YouTube, en Spotify, todo esto usted lo puede ya obtener. Y que lo vean, véanlo de verdad. Porque estamos muy emocionadas, Natalia y yo. Porque normalmente cuando tú sacas un disco, tiene reproducciones o bajadas, como le dicen, no sé, 300 al día o 200 al día, 200 mil. No, esto casi un millón por día, casi. Sí, entonces ya vamos para los cuatro millones. Y la sacamos el jueves en la noche de la semana pasada. Y la verdad nos ha ido muy bien. La gente ha respondido muy bonito. Así que no dejen de ver una mentira más con Natalia Jiménez y una servidora. Mi Yuri adorada. Me encanta que estemos hablando de México. Ah, claro. Porque no nada más en septiembre, siempre. Siempre. Y tú eres una mujer que lleva el nombre de México a muchas partes del mundo y con un orgullo y con una presencia. Sí, señor. Haciendo shows internacionales de calidad que hasta las de otros países voltean y dicen, ¿ya viste lo que está haciendo la Yuri? Orgullosamente mexicana. Fíjate, Natalia y yo, este fin de semana, el día 31 en Guadalajara, vamos a estar en el Día del Mariachi. Claro. Fíjate, Filipa, Jordano, Natalia Jiménez y una servidora, soy la única mexicana. Vamos a hacer tríos, vamos a hacer duetos, vamos a cantar nuestros éxitos en un auditorio Telmex allí en Guadalajara. Y quiero que sepas que vamos a estar con Mariachi porque es el Día del Mariachi. Claro, ven nomás, qué fiesta, no se lo pierdan. Te amo, Yuri. Continuamos. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Escucha nuestro podcast a la hora que quieras y a través de Spotify, iTunes y YouTube. Janet Arceo y La Mujer Actual. Un ratito más con Yuri esta mañana. Ana, tan de sueño para mí, Yuri, porque nos hemos visto, porque a veces vienes con Maxi y nos vemos en el pasillo. Pero no había venido contigo y te pido una disculpa, amiga. ¿Tú qué me tienes que pedir? No, mana, pues cómo no, pues si uno dice, ahí vienen con las demás y conmigo, no es porque nos caigas gorda ni nada, lo que pasa es que me traen como brasier de borracha, querido público, de quita y pon, sube y baja, vamos para acá, sal para allá. Y la verdad, yo vendo tamales, vendo sopes los domingos afuera de televisión, usted sabrá. Entonces, no tengo tiempo. Tienes programa de tele nuevo, ¿verdad? Pues sí, estamos ahora como investigadores, ya no somos coaches. La máscara. La máscara. Oye, ¿no sabes el éxito que ha tenido este programa? De verdad que todos nos choqueamos porque dijimos, nos va a ir bien, todos bien positivos, nos va a ir bien. Pero cuando nos dieron los números, 8.77. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? O sea, que 8 millones de personas, sí, más que la voz, más que la voz kids. Y mira que la voz, yo he estado en voces, he sido coach. ¿Cómo no? En voces que dices, wow, nos ha ido súper bien. No, aquí nos fue requete bien. Va a ser el primer programa, sí. Está genial, ¿no? Está genial, Yuri. Muy padre. Me da gusto, porque además para eso tienes que darte tiempo. Sí. ¿Cómo organizas esas cosas? Porque tú tienes ya tus fechas. Sí. Tú tienes la agenda, pero sí. Ay, sí, amiga, sí, demasiado. Viajas mucho. Y aparte, como hago tantas cosas, ese es mi problema. Estás diversificada. Porque si yo dijera, por ejemplo, mis amigas las Pandora, que las adoro, son mis comadres de toda la vida. Estuvieron en San Luis, ¿verdad? Mis hermanas, si estuvimos ese fin de semana, hace cuenta que me dice Isabel, sobre todo que es con la que más tengo comunicación. Dice, Yuri, ¿estás vitaminándote? Sí, me tomo todos los días mis vitaminas, pero además, no, me inyecto, me inyecto dos veces a la semana este vitamina. Ok, ¿cómo le haces, amiga? ¿A qué horas estás, cuchicuchico, Rodrigo? ¿A qué horas estás con tu hija? Dije, me doy mi tiempo, tiempo de calidad, tiempo de calidad. O sea, entonces, estoy como en la máscara, estoy en la gira con ellas, estoy en mi gira sola. Estaba yo, ahora estoy haciendo promoción del disco. Y así sucesivamente me meto en otras cosas y en otros proyectos, porque soy hiperactiva y me encanta trabajar. Claro, a veces el cuerpo me cobra la factura. Y a veces ya ando así toda... ¿Sí? Y me doy mi tiempo también para descansar. Sí, o sea, trabajo dos, tres semanas, ti, ti, ti. Y le digo, aguántenme tantito. Le dije a mi marido, a mi hija, vámonos este fin de semana. O entre semana, mi marido y yo, vámonos a un lugar cerca aquí. Y me estoy tres días relajadita. Claro. En donde de veras descansa. No, sí, sí, tengo que relajar. Claro, me cuesta trabajo, ¿eh? Me cuesta. El otro día me fui a una hacienda muy bonita que está aquí en Cuernavaca. Y la verdad, no había red. Y yo así. Desesperada. Mi marido, ¿dónde vas? Le dije, aquí en la escalera, en el pasillo de allá abajo. Ahí no voy a tener. Tantito. Porque yo soy la que hago mis redes. Yo no tengo a nadie que me... Yo soy la que contesto. Yo soy la que subo mis cosas a todas las... Mis redes sociales. Tengo que subir esa foto y yo te regreso a ese charade. Ok, baja y subí. Y ahí... Y me vuelvo a dormir. Sí me cuesta trabajo. Soy hiperactiva. De verdad, por eso yo le digo a la gente. Por eso yo no me metí droga. Claro. Por eso yo no fui drogadicta. Gracias a Dios. Porque imagínate yo con una droga. No. Con esta hiperactividad. Mi mamá era igual. Tú la conociste. Sí, por supuesto. Mi mamá tenía setenta y tantos años y aquí estaba contigo haciendo una entrevista con su chamaco, ¿cierto o no? Cierto, cierto. Te decías, esta viejita ya que se dedique a hacer chambritas y en su casa se me va. No, conmigo no, chulos. Conmigo no. ¿Sabes qué? Así soy yo. Seguramente tu mamá como la mía. Ellas también con esa hiperactividad al enseñarnos esto. Ellas siempre decían, hay que hacer... No, no, no. Descansar al panteón. Es una frase muy de mi mamá. Descansar al panteón. Entonces yo estoy en la casa. Sí. Y claro, si me quedo quieta, Yuri. Sí. Si me quedo quieta, me quedo dormida, ¿eh? Sí, sí, te creo. Pero empiezo a quedarme quieta y digo, pero ¿cómo tengo que poner una lavadora? Claro. Oye, pero es que ahorita podría estar leyendo tal cosa. Exacto. Oye, pero es que no he preparado lo de no sé qué. Exacto. Y entonces, ¿cuál? Estamos ta, 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 ta. Sí, hiperactivas, hiperactivas. ¿Qué? Es una herencia. Es una herencia, Yuri. Sí, es herencia. Así como hay gente a la que le enseñan, no, 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 no te muevas tanto. Sí. Bueno, y está bien. Sí. Digo, nada está mal. Cada quien. Pero yo creo que eso nos mantiene así. Sí. Siempre te dicen, oye, qué bien estás, oye, ¿por qué? Pues porque trabajo, porque estoy siempre con la mente ocupada. Totalmente. Eso es vitamina. Bueno, y tan es así, ¿cuántos años tiene tu programa? Treinta y siete. O sea, para que vayan chacriándole el agua a los tamales. O sea, con esta señora empezaron un montón de gente también a hablar y a decir, y ya muchas están retiradas. Están hermosos, están jóvenes y todo. Pero dijeron, hasta aquí, no, no, ya, ya cada quien con su, cada chango a su mecate y nosotros seguimos en el mismo chango y el mismo mecate, Ana. Y no nos bajamos de ahí, aquí estamos. Y en búsqueda de otras, otras opciones, que ahora este, este, este mundo es, ¿y quién te actualiza? Tu hija es una fuente de actualización, estoy segura, mi Yuri. Sí, bueno, ella todavía está chiquitilla, ¿no? ¿Pero qué edad tiene ahorita? Tiene, va a cumplir once años. Bueno, te llega con un montón de cosas. Ya empieza. O sea, mamá, ¿y ya viste ese vestido? Se parece mucho al vestido que usaste con la tele. Y yo así, ay, mami, mira, mira estos zapatos, qué bonitos. A ti que te encantan los zapatos. Y yo, mija, mija, fíjese en otra cosa. Pues eso es lo que ve, eso es lo que ve conmigo. Claro, obviamente yo la educo también que tenga cosas básicas, la espiritualidad, el amar a Dios, cuando vamos a la iglesia con su papá, porque mi esposo es pastor. Y obviamente me dice, mamá, tengo que subir con los niños. Le dije, sí, mi amor, porque tú tienes que saber el día de mañana quién es Dios. Y Dios te trajo aquí con un propósito. Y Dios te puso en nuestra, porque ella sabe que es una niña que es adoptada. Ella desde chiquitita se lo dije porque ya empezaron en la escuela a decirle, tú eres adoptada. Ya sabes, los niños que oyen de los papás. Y yo ya la tenía preparada desde los cinco años. Muy bien. Mi hijita, tú no naciste en mi papita. Tú naciste en un castillo. Tú eres mi princesa. Y nosotros queríamos una princesa tan bonita como tú. Y tú eres una princesa de Dios. Entonces, el otro día en la escuela. Qué lindo. A ver, vamos a hablar de cómo nacen los niños. Y yo, maestra, maestra, maestra. A ver, Camila. Yo no nací de la panza de mi mamá. Yo nací en un castillo, maestra. Y soy princesa. ¿Ves? Lo que les enseñamos a nuestros hijos. Claro. Entonces, ella es una niña segura. Es una niña que sí ve que la mamá se cambia. Se viste la eto, la peluca, los que la peinan, la eto, la cantada. Pero ella... Me estoy cabeceando, querido público. Pero, a ver, vamos a hacer una cosa. Los hijos vuelan rápido. Sí, Yuri. Vuelan. Y yo digo, este es mi tiempo. Sí, Yuri. Porque cuando ella tenga quince años, ella va a seguir conmigo. Pero sí, espérame tantito, mamá. Voy con mis amiguitas. ¿Y así? Es la ley de la vida. Es la ley de vida. Es la ley de vida. Está perfecto. Entonces, tengo... Y mamá, va a haber un festival en la escuela. Y yo, ¿cuándo, mijita? Tal fecha. Ya tengo show. ¿Y qué hacemos? No vas. ¿Pero por qué? No, mi amor. Yo no quiero que las niñas digan que tú estás sola. Exactamente. No, prefiero que estés conmigo. Eso hacemos. Exacto. Y muy bien. Y cuando puedes, vas. Ah, no, sí. Mi amor, este día yo... ¿Puedes ir, mamá? Sí, mi amor. Y allí estoy contigo. Ahora en diciembre, que el fin de año, no sé qué. Yo tenía una tos de perro con temperatura. Y me fui así, tapada, así. Que la gente había dicho, ay, esta vieja quema muchis, de vera. Pero no era porque... Pero está enferma. Estaba yo enferma. Y estuve ahí viéndolo porque fue al intemperie, su festival. Y ahí estuve. Y ahí nada más me veía. Claro. Aquí estoy, te estoy viendo. Es tan importante un hijo que te vea. Es tan importante que tú estés en la etapa de crecimiento porque ahí tú les vas a fortalecer su carácter, su identidad, sus valores. Sí, Yuri. ¿Verdad? Y la mayoría de las veces, los niños adoptados traen baja estima porque fueron niños desechados. Así es. Fueron niños que los desecharon desde el vientre de la persona. Sí, no fueron deseados. No fueron deseados. Entonces dices, yo tengo que trabajar en siempre hablarle cosas positivas. Mi hijita, tú eres una niña exitosa. Sí, mamá. Tú eres una niña hermosa, mi amor. Nosotros te deseábamos con todo nuestro corazón. Tú eres nuestra muñeca. Tú eres nuestra princesa. No sabes lo que Dios te ama. Y siempre palabras de afirmación. Claro, corrección hay que corregir. Claro. Porque te voy a... Es que porque es adoptada y no hay que... No, 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 no. Corrección, amor. Eso. Correge, ama. Eso. Correge, ama. ¿Por qué? Porque el día de mañana, ¿qué pasa con los hijos de los artistas? Claro, claro. Que los hijos de los artistas no hablan bien de nosotros. Porque somos egoístas, porque siempre es yo, 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 yo. Bueno, ya que platicamos de esas cosas. Imagínate. Es todo un tema y yo creo que la presencia de Yuri hoy aquí, fíjense qué linda, qué manera de adaptarse. Cuando va a un programa de espectáculos, habla del mundo de ese, de la fascinación, de la pluma del nuevo show, de aquellas cosas. Y en este programa, la mujer actual, está hablando la artista, pero también está hablando la mujer. Por supuesto. La mamá, la esposa, la que da espacio y tiempo para vivir en familia lo que se tiene que vivir. Totalmente. Esa gran fe que tienes en Dios, que Yuri, de verdad, ese testimonio que tú das todas las veces, es lo más hermoso. Gracias. Porque además tú has ayudado a muchos compañeros. Sí, a muchos artistas. A mucha gente a tener fe en Dios para salir adelante cuando ha pisado fondo, amiga. Sí, sí, sí. Eso es muy importante, porque tú sabes lo que es el amor de Dios. Así es. Y sobre todo la responsabilidad, ¿verdad?, que uno tiene para guiar a la gente. Realmente, nosotros somos el vínculo, mi esposo y yo, para que la gente tenga las herramientas para poder vivir en este mundo tan difícil. Eso. Los principios para vivir en este mundo tan difícil. Porque este mundo te dice, peca, te dan una cacheta, tú dale tres. Te dan una cacheta, tú, mientales la mamá. Cierto. Véngate. Y Dios es todo lo contrario. Dios es amor. Entonces, ¿cómo le haces si vives en un mundo que es tan negativo, desgraciadamente? Pero cuando tú aplicas las leyes de Dios, te va requete bien, porque a mí me ha pasado. Yo primero, antes de decirle, las he aplicado. Claro. Entonces, yo no puedo decir, pónganse esta crema, si te saca unos cosas así. Primero me la pongo yo. Es. Ese testimonio tuyo es el que conmueve y es el que realmente hace la liga, el contacto. Así es, mi amor. Mira. Por algo llegaste a este mundo. Sí. Exactamente. Esa es una de mis tareas. Es una de mis tareas. Fíjate que ayer estaba hablando con Paola Durante, la niña que estuvo metida en la cárcel por lo de Paco Stanley. Ella la estamos ayudando en las cosas espirituales, porque como todos, hay mucha gente que me dice, Yuri, ayúdame, yo quiero encontrar la paz. Yuri, tengo todo esto, pero me siento sola. Porque el ambiente te da todo. ¿Quieres dinero? ¿Quieres fama? Sí, pero cuando tú llegas a tu casa y dices, sí, pero ¿y aquí qué onda? ¿Quién me dice te quiero? ¿Cómo? Y más una mujer tan bonita como ella. Sí. Y ella me está diciendo, Yuri, voy a sacar mi libro. Le digo, tu libro de mi historia, de cómo fue realmente mi historia y cómo ahora Dios me ha transformado, porque a ella la estamos llevando mucho a las cosas espirituales. Le dije, amiga, tú no sabes lo que estás haciendo. Le dije, estás haciendo, ayudando, y vas a ayudar a tantas mujeres, porque tú estuviste en la cárcel. Sí. Tú vas a contar ahí todo lo que te pasó, lo que te hicieron, y el por qué estabas ahí, que no tenías que estar ahí. Exactamente. O sea, wow, o sea, tú te estás, estás concientizándote de lo que vas a hacer con ese libro, las vidas que vas a ayudar con ese libro. A transformar. Las vidas que, porque tu vida tiene que dar vida a los demás. Claro, Yuri. Pero si tu vida no tiene vida, no digas entonces nada, quédate callada. ¿Me entiendes? Por eso digo que el testimonio de Yuri es tan importante, porque Yuri es vida, y esa vida la bendigo. Gracias. Gracias por estar en el programa el día de hoy. Gracias, amiga. Los tiempos, mira, no nos ponemos nosotros. Así es. Cuando vengas a este programa, porque puedes venir y compartir con nosotros, yo la más feliz, porque sabes cuánto te quiero desde, uf, uf. Sí, Janet. ¿Te acuerdas de los Zotis y de qué? Sí, mala. Presentar a Yuri. Pero, por favor, tú estabas ahí con Raúl Velasco siempre, amiga. Tú veías a mi mamá y a mí como estábamos muertas de miedo cuando iba yo tan, 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 tan. O sea, nunca nos vamos a olvidar. Pero, ¿cuándo? Mi madre me enseñó a amarles y a respetar a todas esas personas que cuando yo no era nadie, me dieron su tiempo, tuvieron fe en nosotros, nos dieron nuestro lugar. Y mírala, mírala. Y aquí estamos. Cada día mejor. Amiga. Yuri, Yuri para rato. Exacto. No te pierdas una mentira más, por favor, que fue el pretexto para tener hoy a Yuri aquí. Qué linda. Hasta siempre, Yuri. Gracias, amiguita. Que Dios te cuido. Y gracias a todo tu público. Bendiciones. Otra vez buscando siempre en ti lo bueno y con poquito que me encuentre me conformo yo.